¡Campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Internacional Junior es el campeón de Yanaguara. El último domingo, el cuadro riflero venció por 2 a 1 a Real Medicina y conquistó por primera vez el título en la Liga de Fútbol de Mencionada Distrito, encuentro jugado en el estadio Carlos Alfaro Villanueva de Macoyo. Sí, justo era uno de los objetivos que estábamos trabajando desde que empezó la temporada. Se armó un buen grupo Con el profe trabajamos duro y ahí están los resultados Ya este equipo viene trabajando hace dos años Y este año ya Al fin se nos dio Este es un grupo humano Donde juega en función del cariño Que le tiene a la institución por la cual están defendiendo Y creo que el esfuerzo Se ve hoy día Con el campeonato que estamos logrando A dos fechas de financiar el campeonato En el primer tiempo fue todo parejo Luis Sierra anotó para la Real Medicina Y Anthony Kindleman para el Inter Y en el segundo tiempo una buena escapada De Kindleman tras un amague y sobre el árbitro Cobre penal para los rifleros Alejandro Fernández sería el encargado de poner Dos a uno y cedar la victoria Para llevarse el campeonato La unión y la entrega destacaron en el equipo Dirigido por César Enrique Ramos Usted mismo ha visto, es un grupo bien unido Y creo que la fuerza de este grupo Nos puede llevar a muchas cosas más importantes Claro que por supuesto Tenemos ciertas limitaciones Pero creo que se merecen este premio De estos chicos que se han esforzado correctamente Que es un grupo muy unido Un grupo que se apoya entre todos El que entra, el que sale Tenemos muy buenos jugadores Y ahora nuestra meta es hacer un buen papel en la Copa Con su victoria El Inter llegó a 33 puntos como líder absoluto Merced a 11 triunfos seguidos Y quedó en una posición inalcanzable Para sus rivales A falta de dos jornadas Para culminar la Lid Ahora, Internacional Juniors Se preparará para disputar La etapa provincial de la Copa Perú En la que buscará nuevos éxitos En primer lugar Se está pensando Reforzar un poquito más al equipo Sabiendo que la competencia Es mucho más complicada Pero nosotros trataremos De que nuestros muchachos Toman conciencia De lo que ya saben Lo que tienen que hacer Y creo que Es un premio para ellos Mantener este grupo Con uno o dos Tres refuerzos Que se pueda lograr Sabemos que Esa etapa Es bien complicada Dependiendo de los cruces Que vaya a tocar Pero Con trabajo Creo que Podemos dar pelea Y ese es el objetivo Nuevo que tenemos